Bueno, en el día de hoy, como estaréis viendo en el título, vamos a hablar sobre Antonio Valencia. Todavía no lo he hecho en todo lo que llevo en el canal, hablar sobre este icono, esta leyenda del fútbol de Ecuador, como es Antonio Valencia. Y aparte de hablar ahora sobre esos rumores que indican que se va a marchar a la MLS, que vaya a salir del Manchester United, parece más que un rumor, parece... Que con total certeza va a ocurrir. Y también quiero comentar también en este vídeo un poco qué me parece Antonio Valencia, cómo creo que pueda venirle bien o mal ese nuevo destino. Y el tema de los jóvenes, que creo que Antonio Valencia tiene que ser un espejo en el que mirarse para en el futuro levantar este fútbol de Ecuador. Bueno, empezar diciendo, han salido muchos rumores acerca de que Antonio Valencia va a recalar en la Liga de Estados Unidos. Y como comenté antes, pues puede ser, ya tiene ya... es del 85, o sea, de la quinta de Cristiano Ronaldo. Tiene 33 o 34 años si ya los ha cumplido. Y aunque se mantiene perfectamente de físico, porque es un auténtico toro, si es verdad que en el Manchester United ya quieren prescindir de él. Y a mí la verdad es que personalmente, antes de hacerme el canal de Ecuador y tal, desde hace ya varios años, siempre me ha gustado mucho Antonio Valencia, sobre todo cuando era más bien medio derecho, me llamaba mucho la atención. Sobre todo, bueno, no voy ahora a descubrir a Antonio Valencia, muy... un portento físico, un tren inferior, creo que de los mejores del mundo. Muy rápido, también es técnico, es decir, no falla muchos pases, es bastante preciso en ese sentido y es una flecha. Y la verdad es que me llamó la atención cuando iban pasando los años y yo pensaba, creo que esta ya de las últimas temporadas ya de Antonio Valencia va a tener un rol más bien secundario. Y en su etapa de lateral derecho o de carrilero, la verdad es que lo ha petado directamente. O sea, sinceramente me ha llevado una grata sorpresa en ese sentido con Antonio Valencia en estos últimos años, como reconvertido en esa posición un poco más atrasada. Entonces, ahora hablando un poco de su posible marcha. Si es verdad que se la ha vinculado también con el Inter de Milán, yo personalmente, viendo la resistencia y sobre todo que se está viendo que se cuida mucho Valencia y que tiene físico todavía para varios años, creo que en el Inter de Milán podría todavía dar unas cuantas temporadas a buen nivel. Y se había rumoreado también a lo del Inter, aunque ahora con más peso el destino es la Liga de Estados Unidos. Y yo pensando, analizando un poco la situación, dándole vueltas a la cabeza, y creo que puede ser beneficioso para Ecuador. Pueden dejar en los comentarios a ver qué piensan, pero creo que Antonio Valencia lleva ya, no sé, pero creo que llevará, si no una década por ahí, en la Premier, que para mí junto a la Liga Española son las mejores ligas del mundo, son súper exigentes, sobre todo creo que la Premier es aún más exigente en cuanto a físico que la Liga Española, que quizás sea un poco más de pequeños detalles, de calidad, y la Premier más de fútbol, más físico, más directo. Y creo que eso ha hecho un tremendo desgaste a Antonio Valencia durante todas estas temporadas. Y creo que pensando en la selección, en el futuro de la selección, desconozco si jugará el Qatar 2022 y primero que se clasifique, obviamente, Ecuador y tal. Desconozco si ha dicho que se va a retirar o algo de eso, por si me estoy equivocando, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero creo que irse a una Liga menor, a una Liga menos exigente, puede hacer que en los partidos en los que Antonio Valencia se vaya a ir a incorporar con la selección, pueda dar mejor nivel, esté más fresco, esté con las piernas menos desgastadas, con la mente mejor, porque como digo, parece corriendo que tiene 20 años, pero creo que es una realidad que Antonio Valencia ya no tiene 25-26 años, aunque su físico parezca que sí. Tiene ya eso, el 85 estará... Si no los tiene ya, los cumplirán estos meses, los 34 años. Y ya son edades, sobre todo en los extremos, que para mí personalmente, los jugadores que juegan en banda son los que más notan el paso de los años, porque tienen que correr mucho y tal. Entonces creo que le vendría muy bien el estar jugando poco a poco, o estar en Ligas de menos exigencia, como es en este caso la MLS. El destino en concreto todavía no se ha dicho nada, pero parece que es muy seguro que vaya a irse a la Liga de Estados Unidos, lo que es prácticamente seguro es que va a dejar este año el Manchester United. Pero la verdad es que es una pena, porque podía haberse esperado unos cuantos años más, porque con el rumor que había de lo de Johan Mina que se iba a ir al Chelsea, pues podían haber coincidido. Y por cierto, que si quieren ver cómo juega Johan Mina, se los dejo aquí en las tarjetas. Pero bueno, fuera de bromas, esa es mi opinión acerca del posible fichaje de Antonio Valencia a una Liga de menos nivel. Me lo pueden dejar en los comentarios todos, cual sea vuestra opinión. Y por cierto, suscríbanse, que hay muchos que no están suscritos y están viendo mis vídeos. Y ahora quiero tocar el tema de que creo que es fundamental que todos los jóvenes, que últimamente están saliendo muchísimos, estamos viendo el propio caso de Johan Mina o Jordan Rezabala, el propio Campana, pero más en estos dos futbolistas que son dieces, que deberían de mirar muchísimo en este caso a Antonio Valencia, porque yo soy mucho de futbolistas con técnica, con calidad, o sea, me encanta, se me cae la baba. Cuando veía jugar a Ronaldinho, era una cosa que te daban ganas de levantarte del asiento cada 2x3, o Riquelme, cualquiera de estos futbolistas que tienen una calidad por encima de los demás, pero sin esfuerzo, sin dedicación, sin matarse cada día en el gimnasio y cuidarse, no irse a las fiestas, pueden irse a fiestas en verano y tal, pero tomarse en serio esta profesión porque realmente muchísimos niños quieren llegar y no han podido llegar por no tener quizás esa calidad o no tener suerte en el fútbol y estarían deseando ser futbolistas y es un privilegio y hay muchos que no se lo toman en serio. Y el caso de Antonio Valencia creo que es para reconocérselo, porque con 34 años se le ve que está perfectamente de físico y ha mantenido un nivel durante, como dije antes, más de una década en la Premier League y en el fútbol europeo, y en el fútbol europeo más de una década. También creo que estuvo por España y tal. Entonces creo que todos los jóvenes, si yo estuviera ahí entrenando a la sub-17 o a la sub-20, a todos los que tengan mucha calidad y tal, les diría, vale, muy bien, tienes una calidad extraordinaria y por encima de la media de los demás chicos de tu edad, pero el referente tuyo tiene que ser, de este país, tiene que ser Antonio Valencia. Un jugador que quizás técnicamente no ha sido el mejor futbolista que ha salido de Ecuador, al menos así a simple vista, yo que no conozco mucho la historia de Ecuador, pero lo que es coraje, ganas, ganas de triunfar, de comerse el mundo, de decir, voy a llegar lejos porque confío en mí, porque me voy a trabajar cada día en el gimnasio y hasta que mis piernas me digan basta, porque es que la verdad se ve a otros futbolistas, el propio caso, el de Ronaldinho, tampoco quiero incidir mucho, o el de Robinho, jugadores que con 28 años parecía que tenían 40, ya estaban ya yéndose a ligas menores a retirarse. Entonces, como digo, ahí dejo mi reflexión y mi análisis, ha sido un poco más personal y dando mi punto de vista, espero que con respeto todos dejen lo que opinan acerca de ello, pero creo que soy bastante sensato al decir que el futbol no es solo la calidad, sino con dedicación, esfuerzo y queriendo y amando tu trabajo, creo que se llega muchísimo más lejos. Así que poco más que comentar. En este caso me gustaría saludar a Jaime Loja, que me lo ha dejado en el vídeo anterior, si les hace ilusión que les dé un saludito desde aquí en el canal, pues me lo pueden dejar en los comentarios, me dicen hola sabio, por favor me puedes saludar en el próximo vídeo, y yo encantado, si me acuerdo, porque a veces tengo muchas cosas en la cabeza y tal, pero si me acuerdo pues les doy un saludito aquí en los comentarios. Así que nada más, que me estoy enrollando mucho, que se suscriban por favor, que cada vez somos más, estoy muy contento, les agradezco a cada uno de vosotros todo el ánimo, cualquier comentario es súper bien recibido, siempre que no haya insultos y tal, y críticas, si a lo mejor no están de acuerdo con lo que yo pienso, pues me lo pueden dejar en los comentarios, que se puede dialogar conmigo, soy una persona que las críticas negativas también las sé aceptar, mientras sean con respeto. Así que nada más, te suscribes, comparte el vídeo con tu novia, con tu padre, con tu madre, con todos los familiares, que les interese el contenido de Ecuador, que aquí vamos a estar muy 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 atentos a todo, y que actives la campanita, que vamos a estar subiendo muchísimas cositas e interesantes del fútbol ecuatoriano. Así que nada más, como digo yo desde aquí, que espero que a todos les vaya siempre de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!